Ya se acerca Navidad, esa época del año en la que nos gusta estar impecables, en la que los detalles nos sacan sonrisas. Esa época en la que disfrutamos del calor, pero soñamos con ver nevar como en las películas. Esa época en la que somos capaces de todo con tal de verte sonreír. Ya se acerca Navidad y en Riu queremos seguir cerca de ti. ¡Feliz Navidad!